En la colonia Campo Cielo de Comayagüela Incrementa la cifra de escolares que son reclutados por organizaciones criminales denuncian defensores de los derechos de los infantes Tensión entre pobladores que se rehusan y no aceptan la instalación del peaje hacia el progreso de lloro Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula aseguran que luego de los requerimientos fiscales no entregarán las instalaciones En noticias internacionales, crisis de alimentos ha generado cuatro muertos en Venezuela Estas y otras informaciones se las presentamos a continuación en su noticiero meridiano Acción BTV Cara a cara con la noticia 16 de junio marca el calendario, bienvenidos a esta hora informativa Hoy es día jueves ya preliminarmente entrando al fin de semana y también a la feria juniana En San Pedro Sula con ustedes Mario Badecilla, mira que tal, feliz tarde Feliz tarde Mario, muchísimas gracias a usted como siempre por estar pendiente de nosotros Esto es Acción BTV Cara a cara con la noticia Listos y preparados un día más con la información Mónica Zúñiga, que tal ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos preparados ya para llevarle a usted todo el acontecer nacional e internacional Desde ya iniciamos las noticias La Asociación de Periodistas Hondureños condena agresión contra tres periodistas Por parte de elementos policiales, hecho que ocurrió ayer en San Pedro Sula Gracias compañero de la Asociación BTV Cara a cara con la noticia Me encuentro con el presidente de la Asociación de Periodistas de Honduras El licenciado Carlos Ortiz Donde pues está haciendo un planteamiento ante lo que es la golpiza O los golpes que recibieron ayer algunos colegas comunicadores en la zona norte del país Licenciado pues usted condena lo que es este, bueno, estos golpes que fueron objeto los compañeros Cuando estaban cubriendo lo que es una noticia Es una acción condenable de parte del Estado de Honduras A través de la Policía Nacional de nuestro país Me parece que creíamos que esas acciones habían desaparecido Pero hoy retornan contra tres compañeros y compañeras de la zona norte del país La Asociación de Prensa Hondureña PH, pionero del periodismo nacional Condena y exige a las autoridades civiles que investiguen y que se castigan los responsables de estos actos Que prácticamente son violatorios de los derechos humanos en el país Un llamado al Honorable Presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado Al Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Al Director de la Policía Preventiva En este caso al Comisionado Villanueva Y a la Comisión Depuradora de la Policía Yo creo que este caso nos debe quedar impune Y reiteramos, condenamos Que estos actos se sigan cometiendo en contra de los colegas periodistas Que atentan a la libertad de expresión A la libertad de prensa en este caso Y a la libertad de movilización Porque creo que la prensa debe mantener esos espacios de cobertura De ejercicio profesional Y con lo que ha ocurrido en San Pedro Sula Nos incomoda, nos molesta y condenamos esta acción Se debe investigar bien qué es lo que pasó Porque ellos andaban cubriendo lo que es una manifestación Mire, yo creo que en estas cosas la acción del periodista es la cobertura Y no hay más que acceder En este caso la Policía Nacional, sus jerarcas deben de Hacer lo que les corresponde En este caso, investigar Para que no se vayan a cometer situaciones de Acciones contra personas Que no han tenido nada que ver en el caso Pero en el caso concreto Que se vincule directamente con nombre y apellido Exigimos que se castiga a estos policías ¿Se debe de investigar, separar y darle algún castigo a la violencia? Totalmente de acuerdo Debe de castigársele porque no se puede Continuar con estos vejámenes con la prensa nacional Los compañeros únicamente estaban en la cobertura de este hecho noticioso Que se dio ayer en el norte del país Cuando un alcalde municipal también Fue el que inició la acción En contra de la construcción de estos peajes Que también son atentatorios A la libertad de locomoción Gracias al licenciado Carlos Ortiz Presidente de la APH Donde bueno ya Condena lo que es la golpiza Que recibieron los colegas En la zona norte del país Y que le pide también A lo que es el ministro Y al presidente Para que investigue sobre este hecho Retorno nuevamente con ustedes A los estudios centrales Vamos a pasar a otras noticias También lamentables No dejaron ni que se recostara en su cama Cuando individuos atacaron a malazos A un joven En la colonia Campo Cielo de Coma Yagüera Según familiares No dejaron ni que terminara de vestirse Cuando dos sujetos Ingresaron a dispararle A Edwin Giovanni Durón De 27 años de edad Parientes de la hora oxiso Relatan que tenía media hora De haber llegado de su trabajo Cuando de repente Los malvivientes Ingresaron a su habitación Y sin mediar palabras Arremetieron contra Edwin Sin darle oportunidad de reaccionar Miembros de medicina forense Se hicieron presentes Para realizar el levantamiento de ley Y trasladarlo Hasta la morgue judicial capitalina Para realizarle la autopsia Información recabada Por parte de la policía Este joven era trabajador Del rubro del transporte Como conductor de taxi El hecho violento Se dio en el sector De la colonia Campo Cielo De Comayagüera En horas de la madrugada Personal de la dirección Policial de investigación Llegaron Pero solo a recoger Los casquillos de bala Y a realizar el papeleo Y tratar de dar con los hechores De este mortal ataque Del que se suma A los índices de violencia Que se está viviendo En la capital Sin poder dar con los paraderos De estos mortales ataque Y como siempre Hay familias Enlutadas Y sin ninguna respuesta Por parte de la policía nacional Y policía militar En otro tema La atención se mantiene En el peaje Hacia el progreso Porque los pobladores No aceptan Su instalación Un intenso tráfico Se mantuvo Hasta altas horas De la noche En el peaje Que de San Pedro Sula Conduce hacia el progreso A la altura De la colonia Guadalupe Punto en el cual Desde el mediodía Pobladores protestaron En oposición A que se ejecute La obra Que consideran Arbitraria Ya que deberán pagar Por una vía Que tiene más de 20 años De construcción Hasta el momento Solo están funcionando Dos carriles Es decir Dos casetas De ida y vuelta De las seis Que son parte De la estructura Del peaje Eso hace que el tráfico Se vuelva más lento La zona Ha permanecido militarizada Para evitar algún tipo De disturbios Y garantizar La seguridad De los miles De conductores Que transitan Por el área Pero la presencia Policial y militar Es lo que ha enfadado A la población Quienes han manifestado Que no descansarán Porque esto afectará De por vida A la población Que transita Por esta vía Que por décadas Ha sido un paso libre Para la sociedad Un San Pedro Sula Con imágenes Y edición De Nelson Melgar Para Acción BTV Orly Martínez El cacique de la información Incrementa cifras De escolares Que son reclutados Por organizaciones Criminales Denuncias Defensores De los derechos De los infantes El día de hoy Se está desarrollando Aquí una conferencia Con la participación De todos los países De la región Centroamericana Y la participación Del sistema De integración Centroamericana SICA Sin duda alguna El tema central De esta conferencia Internacional Es la violencia La prevención De las violencias Versus la educación El conocer Diferentes experiencias Que se están dando A lo largo Y ancho Del territorio De los países De la región Centroamericana Conocer experiencias Incluso de otros países También latinoamericanos Que pueden servir De base Para el trabajo Que podemos hacer Tanto los gobiernos Como las organizaciones De la sociedad civil Con el acompañamiento De la cooperación Internacional En cada uno De los países De la región Centroamericana No podemos desconocer Que Centroamérica Está catalogado Como uno de los países Más violentos En el mundo Honduras incluso Se ha estado situando Entre los países Más violentos Del mundo Ha tenido cuatro De las diez ciudades Más violentas Del mundo Estamos en posiciones En índices Que nos hacen Mantenernos Con una posición O con las características De violentos ¿Cómo afecta La violencia A la educación En el país Wilma? Bueno Sin duda alguna Ahora mismo Estamos frente A problemas serios Al interno De los centros educativos Vemos como el tema De la violencia Está afectando Para que las Y los niños Puedan estar Dentro de los centros Educativos En el día De la paz Escuelas y pobladores Salen a pedir paz A diversas actividades En el sector River Hernández Se pide paz Y esa es la idea Que cada tres años Que estamos Nosotros organizados Con la policía Y con las fuerzas vivas De la comunidad Del sector River Hernández Marchamos hoy En este día Por la paz Pedimos paz Al pueblo Pedimos paz Y ayuda al gobierno Para que pueda Mantenerse la paz En esta colonia El cual ha sido Denominada Una colonia Peligrosa Pero nosotros Hemos creído en Dios Que es una colonia Donde reina la paz Reina la paz Y se puede salir adelante Y darle un buen ejemplo A las futuras generaciones Claro, claro Hay que dar Un buen ejemplo Pero necesariamente Tenemos que salir A las calles Y demostrarle al pueblo En general, verdad Nacional e internacional De que River Hernández Es una colonia Donde perdura la paz Es muy importante Pedir paz En nuestro sector River Hernández Que gracias a Dios Hemos luchado Por la paz Las escuelas Las iglesias Hemos estado Bien formados Bien metidos Con lo de la paz Verdad Y así que Invitamos a todos A todas las comunidades Del sector River Hernández Para que Formemos la paz Para que invitemos A nuestros hijos A formar la paz Que en nuestras casas Es donde empezamos A formarnos Verdad Es ahí donde Comenzamos Nosotros A formar a nuestros hijos A inculcarles la paz Si no tenemos paz En nuestras casas Es imposible Que tengamos paz En nuestra comunidad En otro tema La inseguridad alimentaria Aumenta en el corredor seco Lo que pone en riesgo La vida de cientos De menores Según la facultad De ciencias médicas El tema de la inseguridad En problemas De desnutrición Sobre todo Los niños Pequeños Menores de cinco años Lo que Redunda En el desarrollo Pleno De sus capacidades Honduras Es uno de los países Que en América Latina Tiene los mayores problemas En inseguridad alimentaria Más personas En inseguridad alimentaria Y esto está relacionado Con el problema De la pobreza La población En condiciones de pobreza Enfrenta problemas De acceso a los alimentos De poder contar Con los alimentos En tiempo y forma Para cubrir Sus necesidades alimentarias En los tres tiempos Indierno provocará aumento En la producción De leche y carne En un 30% Según proyección De empresarios De estos rubros Abaratar el producto Pero no es realmente Para el caso Leche No es son ¿Verdad? Entonces Viene a dañar La salud De la población Nosotros los productores Luchamos Porque la producción Porque la población Consuma productos reales A un precio Justo ¿Podría ser adulterado Este producto Para que no sea una calidad? Realmente No es adulteración Sino que es Son productos Sucedáneos Que les inyectan Soyas Otras cuestiones Que no son reales Y los quieren Hacer pasar Y vender En el país Como productos Reales Mi amigo Con este Aumento A las tarifas De la energía Que ya están Más que fijos ¿Esto podría afectar También este sector Productivo del país? Bueno Reventiría Si le diría Que no Tiene un aumento De repente No significativo Pero en los costos Si tiene Un pequeño aumento Que nosotros Los productores Lo estamos absorbiendo Los productores No le digo Los intermediarios Porque ellos Esas son sus propias Políticas De comercialización Pero nosotros Los productores Lo estamos absorbiendo ¿Y cómo van a hacerlo? ¿Ustedes no van a trafegar Esto al productor final? Los productores No Nosotros Mantenemos Los precios Es más Ahorita Viene una época Donde los precios De las carnes Y los precios De los lácteos Tienden un poquito A bajar Por la época De invierno Vamos ahora Con Kimberly Ordóñez Que tiene buenas noticias Adelante Kimberly Buenas tardes Así es Muy buenas tardes Muchísimas gracias Compañeros En esta ocasión Por supuesto Ya venimos Con los ganadores Ganadores De mega recargas Por supuesto Porque yo quiero Que usted gane En esta ocasión ¿Y qué tiene que hacer usted? Enviar desde ya La palabra Gozo al 2200 Escuche usted muy bien Gozo al 2200 Es la palabra Del día de hoy Ya que el día de mañana Se viene una súper Mega sorpresa Para usted Una refrigeradora De 16 pulgadas Más un Como de 5 artículos Para su cocina Que está esperando Desde ya Para comenzar A participar Enviando en este Preciso momento La palabra Gozo al 2200 Porque al volver Vengo con ganadores De mega recargas Quintuple saldo Ya regreso Muchísimas gracias Kimberly Pasamos ahora Con la noticia positiva De este día Presentada por Poyolandia Le comentamos Que el embajador De Sudáfrica Visita comunidades Garífunas En Aceiva La noticia positiva La noticia positiva Es patrocinada Gracias a Poyolandia Como a mí me gusta Este día Visita El señor Sandil Noxina Con el propósito De expresar Sus condolencias Por la muerte De Celio Álvarez Casildo Presidente De la organización De desarrollo Enico comunitario Odeco Quien a la vez Se comprometió A continuar Brindando Todo su apoyo A esta organización Y para él En particular La importancia También de esta visita Es mantener Este contacto Aunque hemos Bueno Nos falleció Don Celio Pero Él quiere Mantener Ese contacto Ese lazo Que existe Entre nosotros Hay varios proyectos Potenciales Que tenemos Que discutir Con el lideraje Nuevo Para ver Cómo podemos En fortalecer Los laces Que existen Entre Las comunidades Aquí Y África Por su parte Zulma Valencia Presidenta Por ley De esta organización Odeco Califica Como de mucho Acierto El hecho De que este Embajador Anuncie Todo su apoyo Parte de ese legado De esa experiencia Que nos ha dejado El compañero Celio Aún sentimos Esa pérdida Pero La presencia Del señor Embajador Reafirma Una vez más Ese deseo De continuar Haciendo acciones En beneficio De nuestras comunidades Y de igual manera Nos satisface Para nosotros Como junta directiva Como funcionario Saber que podemos Contar con ellos Desde la ciudad De la ceiba Edwin Rodríguez Acción BTV Caracara Con la noticia En la casa En la oficina Con el cuateo La vecina En la tarde Y en el día Con la suegra O la chatilla Mirenme si la quincena Para el almuerzo Para la cena En el chancio Pereciando Sin motivo Vestejando Como sea Donde quiera En verano Y primavera Y me atoco No me enojo Que buen rollo Coma pollo Pero que sea De Pollo Landia El pollo Como a mí me gusta La noticia positiva Es patrocinada Gracias a Pollo Landia Como a mí me gusta Y en otro tema Sigue la lucha Por parte de los estudiantes Universitarios De la Universidad Nacional Autónoma En el Valle de Sula Luego de los requerimientos Fiscales Aseguran que se irán A las calles Y no entregarán La universidad Nosotros siempre Hemos sido bien Enfáticos En decirle Al pueblo hondureño Y principalmente A las autoridades Que nosotros Estamos muy abiertos Y dispuestos Al diálogo Con las autoridades Pero que las autoridades Universitarias Son tan intransigentes Y tan incompetentes Que no pueden Responder a ese diálogo Sino que responden Con requerimientos fiscales Esa es la forma De dialogar De las autoridades Por lo tanto Primero Se queda un precedente Que las autoridades Universitarias No están dispuestas A solventar La crisis De la universidad Sino que están Más que dispuestas A profundizar La crisis En la universidad Lo otro es Que también Estamos denunciando A las autoridades Universitarias Por este proceso De primero Violentar el derecho Legítimo Que tenemos Los estudiantes Y el pueblo Hondureño En general Que es el derecho Legítimo A la protesta Social Entonces Con estas acciones Están tratando De virtuar La lucha Y amedrentar También al estudiantado Y recalcarles Que requerimientos Fiscales Para nosotros No amedrenta La lucha Nos fortalece Y eso se evidenció El día de ayer Porque diferentes Asociaciones A raíz De todo este proceso De requerimientos Fiscales Contra nuestros compañeros Decidieron hacer Asambleas Para posicionarse De una vez A favor De la derogación De las normas Académicas Y a favor De la huelga Indefinida Que mantenemos Por lo tanto Se está invitando A la población Hondureña A dos actividades Una que se va a llevar A cabo En no juzgados A las 10 de la mañana Y la otra que van a ser Actividades culturales Movilización Y asamblea A partir de las 2 de la tarde Aquí en el centro Y estudiantes De la Facultad de Medicina De la máxima casa de estudios Se toman instalaciones Exigiendo mejoras A laboratorios Y pidiendo también Mejor calidad educativa Nosotros estudiantes De la Facultad de Ciencias Médicas De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Ante la crisis Que en sus actuales Autoridades Le han sumido Nos reunimos En asamblea transitoria Y hemos tomado La decisión De iniciar El día de hoy Una toma total De nuestra facultad Por un periodo De 48 horas Decisión que tomamos En un acto solidario Con el movimiento estudiantil Que hoy Lucha por reivindicar El derecho De nuestro pueblo A una educación superior Pública Gratuita De calidad Y es ante este hecho Que nos pronunciamos De la siguiente Manera Primero Que como estudiantes Conscientes De las arbitrariedades Y los abusos Cometidos por las autoridades Universitarias Al criminalizar Y perseguir A compañeros Únicamente por hacer esto Uso de su derecho Constitucional A la protesta Estamos en la obligación Imperativa De solidarizarnos Con estos estudiantes A la vez Exigimos a las autoridades Universitarias Que cese la persecución Ya que este es un requisito Indispensable Para construir Un verdadero diálogo Estudiantil Segundo Sobre las normas Académicas Manifestamos Que es imposible Lograr efectiva Efectividad Respeto Y vigencia De cualquier cuerpo legal Cuando este se aplica De forma selectiva Y sesgada Y por su parte Las autoridades De la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Lamentan Que los estudiantes Se niegan a sentarse Para llegar A un diálogo Hemos iniciado Inmediatamente Una propuesta A los jóvenes Para establecer Un diálogo Entre los estudiantes Los profesores Y las autoridades Con el objeto De conocer Efectivamente Cuáles son Los aspectos Que quieren Que sean Analizados Y mejorados Hay varias fortalezas De la facultad Y todo el mundo Lo sabe Pero también Hay debilidades Que deben de ser Mejoradas En el aspecto Del proceso Enseñanza Aprendizaje En el proceso De evaluación De cómo se dan Las clases De la actitud Que se debe tener Y también Del lado estudiantil De los procesos En los cuales Ellos deben de estar Anuentes Porque en el caso De medicina Para poner un ejemplo Para entrar A un posgrado Se requiere un 70% Entonces ellos Si no tienen ese nivel Pierden la oportunidad A largo plazo Y eso no solamente Es acá Es en cualquier parte Del mundo Donde se están pidiendo Y exigiendo ciertos niveles Estándares Mínimo De tal manera De que hemos iniciado Y les hemos planteado Inmediatamente Una propuesta De diálogo Respetuoso Sin toma Por supuesto Y en otra información La Cámara de Construcción Capacitará Los empleos De las empresas Constructores Sobre medidas De seguridad Que permitan Reducir el riesgo De trabajadores En la Cámara de Construcción Siempre ha jugado Un rol Dentro de lo que es El tema de seguridad Nosotros hacemos A través de nuestra Revista Trimestral Difundimos Consejos Para lo que es La seguridad Y salud ocupacional Hacemos reconocimiento A los proyectos En los cuales No se suscitaron Ningún tipo de siniestro En el caso De camos El polideportivo De la universidad Impresionante obra Muchos millones De gran cantidad De metros cuadrados De construcción Y actividades Innumerables Y solo hubo Un apenas Un incidente En el cual Dos personas Por X razón Recibieron un pequeño golpe Cuando estaban En un andamio Se cayeron Y apenas recibieron Un golpe Nada de seriedad Nada de consideración En la cabeza Entonces Que alegre De que A pesar de que Habían trabajos en altura Que habían excavaciones Etcétera Que había maquinaria pesada Manejo de material También peligroso No se dio ningún tipo De ese percance Entonces nosotros Hacemos reconocimiento Para que A manera de ejemplo Las otras empresas Puedan emular Esta responsabilidad Porque no es Como Esto no debería De ser una obligación Debería de ser Algo que nos nace Como una Algo de responsabilidad Como humanos Que somos De considerar la vida O la integridad De la otra persona Dentro de las Mismas actividades Que nosotros Estamos efectuando Es el El caso de difundir Información Respecto a este tema En el caso De que Digamos Algún ingeniero Profesional Maestro Necesite tener acceso A material Al respecto Pues hay dos vías Puede investigar Ahí en el Google A través del internet ¿Verdad? Diferentes buscadores O también escribirnos Al correo De Gerencia Arroba Chico Org Punto Org Repito Gerencia Arroba Chico Org Punto Org En el cual Nosotros le podemos Facilitar una copia digital De un material Que fue elaborado Por la empresa Amanco Que es un manual De seguridad E industrial En la construcción Hacemos una pausa La información Somos Acción BTV Cara a cara Con la noticia Después seguimos Con más noticias Ya vamos a regresar Momento de conocer Los ganadores de recargas electrónicas Con Kimberly Ordóñez Así es Muchísimas gracias compañera Y es que en esta ocasión Desde ya venimos Con los ganadores De mega recargas Quíntuple saldo Para todas las personas Que participaron Enviando la palabra Gozo Al 2200 E informarles Que el día de mañana Usted puede participar Si por esa refrigeradora De 16 pulgadas Más ese combo De 5 artículos Para su cocina Desde ya Tengo ganadores El 3231 9564 Ya ganó también El 3207 4316 Y usted que está esperando Para participar Y ganar en este momento Desde ya Enviando gozo Al 2200 Pero pase feliz día Gracias Kimberly Retomamos las noticias La deuda municipal De la tasa bomberil Es de 3.8 millones De lempiras En la ceiba De acuerdo a lo prometido Por el propio alcalde Carlos Aguilar Sobre la deuda Del cuerpo de bomberos Para este próximo viernes Se le estará haciendo Un pago De al menos 200 mil lempiras Mire Hablar de esto Es bastante delicado Porque La corporación Municipal Está embargada Hasta los ojos Me debe De diciembre Al año pasado Y todo el 2016 No nos ha dado Un lempiras Como se lo planteamos Ayer Bueno El mes Anda casi En los 4 millones Porque son 3 millones 800 mil Y fracción De lempiras Quedan 3.6 Quedan 3.6 millones De lempiras Entonces el hombre Está esperando Un refinanciamiento Que el Congreso Nacional Le va a aprobar La deuda autal Del cuerpo de bomberos Anda cerca De los 4 millones De lempiras Situación Que los ponen Aprietos Ya que tienen Que pagarle El salario A 21 elementos Yo tengo 29 bomberos Pagados Por el gobierno Central Tengo 21 Que son pagadas Con tasa Por servicio De bomberos Para un total De 50 Y a 21 No les he pagado Entonces usted sabe Todo el mundo Trabaja Porque también Necesita Es un Compensación Salarial Entonces yo En esa parte Tengo que ser Responsable Porque no soy Yo el que quedó Mal Sino que quedan Mal Es nuestra Actualidad Superior Porque hablan Del cuerpo Bomberos De Honduras Por otra parte Algunos ciudadanos Han enviado Algunos mensajes A las redes Sociales Manifestando Que este Comandante Del cuerpo Bomberos Está cometiendo Abusos De autoridad Sin embargo Él asegura Que es el jefe Pero que también Reconoce La labor De cada uno De los elementos Ya que él viene Desde abajo Y no comete Ningún abuso De autoridad Aquí yo soy Aquí yo soy El comandante Y no me gusta Como le voy a decir Van a gloriarme Yo siento Que ser Teniente Coronel En los bomberos Es un grado Muy alto Y ser Comandante Local Y departamental También es Muy alto Para mí Para mí Esa camisa Es bastante Es bastante Grande Y no me gusta Japtarme Pero sí Yo presté Mi servicio Militar Y aprendí A mandar Desde la ciudad De la ceiba Edwin Rodríguez Acción BTV Caracara Con la noticia Imprudente conductor Causa accidente Contraños materiales Y personas lesionadas En la carretera Que de San Pedro Sula Conduce hacia el occidente A la altura de Cofradía La imprudencia De este vehículo Turismo Que realizó Un inesperado Viraje En la oscura Y transitada Vía Provocó Que un bus Rapidito Con 15 pasajeros Viniera a estrellarse Contra el turismo En el accidente Se reportaron Dos personas Gravemente heridas Razón Por la que Una ambulancia De la Cruz Roja Los trasladó A una clínica Privada Y según Reporte De los paramédicos Sus condiciones Son estables Además de los daños Humanos Ambos vehículos Sufrieron golpes En su estructura Como el turismo Que se estrelló Contra este árbol Para fortuna No se reportaron Hechos que lamentar Las autoridades De tránsito Se hicieron presentes Para despejar el área Ya que se congestionó El tráfico Por el lapso De una hora En San Pedro Sula Con imágenes Y edición De Nelson Melgar Para Acción BTV Orly Martínez El cacique de la información Nos vamos a una pausa Pero quédese con nosotros Porque a continuación Viene Henry Hernández Nuestro invitado De este día En nuestro segmento Si se quiere Se puede Él es el dueño De Puedes al Carbón El éxito Y nos cuenta Cómo ha avanzado En su negocio Y el éxito Que ha tenido Por supuesto En él Así es Enseguida regresamos Con más Ya venimos Y ya entramos Con el segmento Si se quiere Se puede Todos los jueves Muchísimas gracias Por permanecer Con nosotros Está en el estudio Una tremenda visita Tenemos nosotros Hoy Está el señor Henry Hernández Propietario Del negocio Pollos al Carbón El éxito Muchísimas gracias Por su compañía Y bueno Hoy seguramente Queremos saber Cómo empezó Henry con este negocio Porque como su nombre Lo dice El éxito Ha sido un tremendo éxito 21 años En esta lucha ¿Qué tal Henry? Muchísimas gracias Gracias Buenas tardes Muy amables Gracias por la invitación Y como sí Dice su slogan El de la empresa Honduras es un país Donde podemos crecer Todo es cuestión De que tengamos La actitud Y el deseo Y las ganas ¿Verdad? Para poder seguir adelante Nosotros pues Somos una empresa Hondureña Familiar La empresa la fundó Mi papá Hace 21 años Y hemos seguido El legado Que ya Con el restaurante Nació De una casualidad De parte de mi padre El negocio Nació en la colonia López Arellano Ahí nació Ahí estamos todavía Actualmente Es el que está En entrada ¿Verdad? En entrada Correcto Hace 21 años Más o menos Mi papá invitó A comer a mi mamá A la López A un lugar cualquiera A un lugar cualquiera Y no encontraron ninguno Entonces Él vio una oportunidad Ahí En aquel momento Y comenzó Con los planes Y bueno Y luego surgió Encontró Una porción De tierra Donde alquiló El local Y construimos Ahí de madera Con el apoyo De una compañía Y en todo esto El papá ¿A qué se dedicaba? Era Comerciante También En ese tiempo Estaba desempleado Verdad Acababa de tener Un negocio Acá en San Pedro Y le habían pedido Y le habían pedido El local Tenía ya aproximadamente Cuatro meses De no trabajar De hecho Hace unos Unos meses atrás Nos encontramos Con unos Ese que estamos viendo Ahí Eso es Acá Acá es en Pedro Sula Acá está en Pedro Sula En Jardines En Jardines Sí Ahí era una propiedad Donde también alquilamos Está muy bonito Hacimos una remodelación Gracias Gracias Sí Como ven Pues era así Era una casa de madera Bastante dañada Pues sí Se hizo bastante Ímpetu En hacer un lugar Como el que es ahora Un lugar familiar Porque nuestro objetivo Es la familia Verdad Darle Nutrir la familia Con comida meramente Nuestra Todo lo elaboramos Ahí Todo llega En crudo Ahí Todo se prepara Ahí El arroz Todo 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 lo que vendemos El pollo Pues es un Que es la receta Del éxito El pollo asado Tenemos hornos Especiales Creo que hay una foto Ahí donde podemos ver Donde el pollo Está dobando Y asando Con leña No es a la brasa Y también tenemos Un producto Que es el pollo Ese es un Ese es un bistec cubano Es un bistec cubano Es un plato muy rico El menú es muy variado Es variado Ese es un plato El éxito Tenemos el pollo asado Con arroz chino Y papas salteadas Y lo bonito Creo que le damos La opción al cliente Si no quiere comer Papas salteadas No quiere tajadas Bueno se le da tajadas No que quiere tortilla Se le da tortilla Ya vamos a estar Hablando sobre los menús Los platos Pero sígame contando Acerca de la historia Porque me tiene intrigada Su papá dijo Bueno vamos a ver Si ponemos un negocio O vamos a emprender algo Sí Hubieron luchas Me imagino Como todo negocio Al principio Al principio Sí De verdad que sí En ese tiempo Cuando inauguramos el negocio Había toque de queda Por parte del gobierno Porque se habían expandido También Bastantes situaciones Complicadas En aquel momento Entonces cerramos el negocio A las 10 de la noche Porque ya después de las 11 Ya no había luz Y ya era prohibido Andar en la calle Claro Entonces Fue interesante Fue bonito Porque quienes cocinaban Eran mi mamá Mis hermanos Y yo Y mi papá Y estaban No había otra persona Contratada para la Habían empleados Sí Sí teníamos empleados En ese momento De hecho ¿Cuántos empleados Eran al principio? Empleados Creo que eran como Cuatro nada más Cuatro 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 nada más En cuenta Mi cuñado Que en ese tiempo Estaba de novio Con mi hermana Y Inteligente el cuñado ¿Verdad? No, también También Todos estamos En el mismo rubro También están Mis hermanos Que también tienen Sus negocios También de pollo Siempre en Choloma Y igual Nosotros tenemos El deseo De querer Seguir apoyando A nuestra gente Y dar Un servicio A nuestros clientes Enrique Quedaron primero Entonces Con el local Que está en La López En la entrada La López Luego ¿Cuál fue el segundo? El segundo El primero fue donde Estaba de cuatro años Cinco Cinco años Perdón Y el último Está en el barrio La Curva Donde alquilamos También hay parte Del predio Es el más reciente El más reciente Es el de acá San Pedro Y ahí estamos Trabajando Queriendo innovar También con otro Tipos de productos Y otras cosas Que vamos a hacer Más adelante ¿Quién decide Prueba hasta de dos Tres meses? Para que un producto Salga Hacia Hacia el cliente ¿Por qué? Porque siempre Nos ha caracterizado Y la meta Nuestra es Darle un servicio Al cliente Por ejemplo Pollos del éxito En nuestro medio Hay varias polleras Pero ninguna Como nosotros ¿En qué sentido? Que nosotros Tenemos un servicio Personalizado Tenemos gente De servicio Que va a la mesa Lo atiende a usted Como un restaurante Y nosotros Como parte De la gerencia Nos sentimos Que nos debemos Al cliente Y que estamos Obligados A darle lo mejor Al cliente Para que él Sienta satisfecho Llegue con su familia Comer tranquilo En un lugar Tranquilo Sin ningún problema Y que su comida Que se vea Satisfecho Lleno Normalmente Siempre llevan Para llevar De lo que comen Siempre llevan No pudieron comer Se lo todo Se lo llevan para la casa Entonces Y eso a uno Pues ver Para cualquier dueño De negocio Que nos esté escuchando Lo mejor Que uno puede recibir En la cocina Es un plato limpio Que venga de la mesa Claro Que eso significa Que está rico Que el cliente le gustó Que fue satisfecho Obviamente Siempre pueden haber Situaciones Como cualquiera Errores Que se puedan cometer Y en eso Estamos todos los días Afragando todos los días Todos los días Todos los días En darle lo mejor A nuestros clientes Para que cuando vayan Pues se sientan como en casa Enrique cuando uno De este lado Ve un negocio Tan grande Como el de ustedes Porque gracias a Dios Es un negocio Grande Que ha crecido Se han mantenido muy bien Y que día con día Van innovando Este Uno lo ve de ese lado Como bueno Es un negocio grande Nunca tienen problemas Me imagino que Todo marcha bien No tienen dificultad Para nada Se ve que es Un éxito total Es o no es Que hacen En el momento De encontrarse Con piedritas En el camino Como se las quitan Para seguir adelante Y estar en ese lugar Lo primero Nosotros Como empresa Es Dios Es el Él es quien lleva El estandarte De la empresa Que de hecho me he fijado Porque en el restaurante Cuando uno entra La música El ambiente Es cristiano Cristiano Siempre vamos a encontrar problemas Siempre De todo tipo Para el caso Que tenemos un problema El proveedor Que nos surte Papas Por ejemplo Dice hoy Que le pedimos ayer 20 unidades Y dijo No, no hay Entonces a veces toca Tener un A veces no hay proveedor alterno Porque en el mercado Es bastante pequeño Hablando de ese punto Entonces muchas veces Y a la gente No se le puede decir No hay Correcto Yo les digo A mis muchachos Que trabajan con nosotros Que no son mis empleados Que son mis socios Socios estratégicos En los que todos Trabajamos juntos Digo Si yo fallo En el proceso De comprar un producto Al final Quien va a recibirlo Van a ser ustedes Como servicio Porque el cliente Se va a molestar Claro Y lógicamente La empresa también Porque va a ir creando Una parte negativa Todos los días Nos encontramos con problemas Todos los días Si no es un problema Porque falta un empleado Entonces a veces Toca suplirlo A veces nos toca A nosotros como dueños ¿En serio? Si, si La mayoría del tiempo Toca ir a cocinar A pelar guineos Si hay que hacerlo A mi me gustaría De verdad Ver eso Que está diciendo Henry Bueno Nos vamos a la pausa comercial Al retornar Nosotros seguimos conversando Con Henry Hernández Propietario del Pollos Al éxito Ya regresamos Agradecemos por su compañía Nosotros continuamos Aquí en el estudio Conversando con Henry Hernández Es propietario del Pollos El carbón El éxito Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Henry Bueno Antes de irnos A la pausa comercial Nos comentaba Que en algún momento Le ha tocado Que entrar a la cocina Si de empleados faltan O antes Cuando venían comenzando Lavar platos O por qué no Adobar el pollo Para que todo el trabajo Del día salga completo Hasta la fecha Todavía lo hacemos Todavía lo hacemos Normalmente el domingo Yo estoy en la cocina Acá en el negocio Todos los días Estoy en la cocina Estoy viendo Para el caso del día de hoy Uno de los muchachos Tuve un problema familiar Entonces se le dio permiso Para que se fuera Y es uno de los que está En la plancha Entonces rotamos Rotamos Yo me quedé en la fridura Un ratito Y ahí está O sea trabajando Es bonito Porque también Los muchachos Sienten que uno También está a la par de ellos Se hace mucha calor Y entonces vemos También que otras cosas Hacemos Como empresa Nos gusta mucho Saber qué es lo que tiene El empleado Qué es lo que le pasa Para poder ayudarlo O ver sus ideas también Porque también ellos Son parte importante De todo este proceso Tenemos habilitadas Las líneas telefónicas En nuestro estudio Para que usted marque Si quiere Saludar O felicitar O realizarle cualquier tipo De pregunta O consejo A Henry Hernández De cómo salir adelante Y cómo quitar esas piedras Y esos conflictos Que en el camino Seguramente no se encontramos Le preguntaba Cuando se inicia Con un negocio Uno de repente Agarra un papel Y dice Bueno yo quiero esto Porque tenemos planes A corto o mediano plazo Pero no tengo El recurso económico Para poderlo lograr Qué hacer Qué hicieron ustedes En ese momento ¿Tenían un ahorro Para montar el negocio? Mi papá cuando tenía De hecho Les voy a contar Tengo una nota Donde mi papá Se fue a la municipalidad De Choloma A pedir permiso Para poder vender Artículos en la calle De bubonero Y justamente ahí ocurrió Y justamente ahí ocurrió Esa transición Donde él invitó a mi mamá A comer a la López Y no encontró nada Y vio una oportunidad Como emprendedor Y fundador Que él es Realmente uno necesita Tener un Un deseo De trabajar No tanto decir Que con esto Me voy a hacer rico Porque realmente Es falso Es falso Decir que uno va a tener Montones de dinero Para Porque tiene tantos negocios Uno trabaja Por medio de créditos Eso lo hacemos Muchas veces Nos ha negado Créditos Para la banca Y ojalá Pues que el gobierno Algún día También se piense En las empresas Es mi pyme Como nosotros O los más pequeños Todavía Que confiemos En la gente Porque si podemos Trabajar Y a nosotros Como trabajadores O como emprendedores Nos corresponde Ser responsables Y ser seguros De que si alguien Nos presta Ya sea un banco O cualquier institución Echarle ganas ¿Verdad? Mi papá Si lo hizo Mi papá Logró un crédito Y logró un nombre ¿Verdad? Entonces Con ese nombre Él Fue creciendo Y eso fue lo que Nos enseñó Y hoy por hoy Seguimos trabajando De la misma forma ¿Verdad? Con créditos Y primeramente A veces uno piensa Que no Porque uno dice Ah no Pero si tiene Tanto negocio Me voy a trabajar Con créditos A veces Como dicen Pues en nuestro popular Nadie sabe El mal de la olla Solo el cucharón Nosotros somos Somos cinco hermanos Yo soy el mayor De mis hermanos Yo me fui a estudiar Saqué mi carrera Me gradué No quería saber Nada de los negocios Porque he sacrificado Es cansado Es una labor De 16 horas diarias Por lo menos O si no es que más Para periodos Así como En las épocas altas A veces No duerme uno Porque tiene La responsabilidad Del día siguiente De ofrecer un producto Para que el cliente Siempre Que vaya Uno de nuestros Lemas internamente Es La palabra No hay No existe Siempre tenemos Que darle algo Al cliente Para que se vaya Satisfecho Pero se han Especializado Ustedes En el arte Culinario O no No Nadie No Solamente Yo soy médico Soy médico De profesión Mi papá Pues me envió A estudiar A la universidad Autónoma Gracias a Dios Sacamos nuestro título A mucho orgullo Y bueno Pues mi papá Me enfermó Entonces A raíz de eso Entonces nosotros Entramos ya En la segunda etapa De la empresa Es bonito Porque lo mantuvieron Bien O más todavía No lo dejaron caer No La idea es Seguir adelante Verdad Porque tenemos Una cartera De clientes Y en lo personal Tenemos una cartera De familias Dentro de nuestra empresa A la cuales También tenemos Que proveer Todas las familias De nuestros empleados Son muy importantes Para nosotros Para mi En lo personal Siempre estamos pendientes De esa parte Y algún día Pues llegar a ser Una empresa grande Convertirnos En una franquicia Porque creemos Que nuestro producto Es bueno Verdad Y lo que platicamos Estras cámaras Ahorita Teníamos un pedido De cinco pollos Que van para Estados Unidos Eso es muy bonito Que cuando viene gente Y dice Vas para Honduras Bueno pero tráeme dos pollos Porque sean del pollo Es el éxito Y se van para allá Tenemos gente De clientes De Ceiba De Tela De Copán Que nos dicen Várense para allá Quisieran Vaya a Villanueva Que está cerquita Nos piden Por favor Va por un negocio De pollo A Villanueva Pero no es fácil Pues cuesta Es mucho dinero Entonces Algún día Pero lo van a lograr Primeramente Esa es la meta Que tenemos Como empresa Henry El tiempo ya se nos Está acabando Un consejo De ánimo A todas aquellas personas Que de repente Quieren emprender un negocio Y no saben Cómo comenzar Cómo hacerlo Primeramente Primeramente Pues poner en Dios La confianza en Dios Que Él es el que provee todo Creer en nosotros mismos Integrar la familia Que es la parte muy importante Para que una empresa Pueda surgir Y continuar No tenerle amor al dinero Porque eso daña el corazón Sino más bien Trabajar para poder producir No se sientan decaídos Cuando sientan Que no vendieron nada O que el producto Que ustedes venden La gente no lo acepta Entonces hay que ir buscando La fórmula correcta Hasta que el cliente diga Esto es lo que quiero Esto es lo que me gusta Para poderlo ofrecer ¿Verdad? Creer Básicamente creer en nosotros mismos Vean mi papá si lo hizo Y pues hoy Pues tenemos lo que tenemos Gracias a eso Que Él creyó en Él Mi mamá lo apoyó Y sus hijos también fuimos parte de ¿Verdad? Si tocaba Lavar baños Pues lavamos baños Porque era un empleado Menos en aquel tiempo Y contribuimos al desarrollo También de una empresa Como la que tenemos El día de hoy Perfecto Muchísimas gracias Por habernos acompañado Ha sido un placer Haber conversado estos minutos Con usted Y seguramente A alguien le llegó su mensaje Esperamos que así sea ¿Verdad? Y invitamos a la gente Pues a compartir Nuestros productos Y gracias a nuestra clientela Por apoyarnos Y por hacernos El Darnos el privilegio De escogernos Para ir a A deleitar de nuestros productos Bendiciones Gracias Muchas gracias a usted Muchísimas gracias a usted También por habernos Sintonizado Los esperamos mañana A la misma hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!